El hogar es donde está el corazón Lo extrañas de verdad cuando te vas de allí Al viajar a otros lugares Y aunque veas otros hogares Tu hogar está en tu corazón El hogar es como tu otra mitad Siempre lo llevas contigo, es tu identidad Y aunque te vayas de viaje Recuerda siempre este mensaje Tu hogar está en tu corazón Hoy recorre el mundo entero Ve y conoce su esplendor Pero otra vez te reitero Que tu hogar es puro amor Muchas caras nuevas podrás conocer Todo eso es pasajero, así lo vas a ver Vuelve a tus raíces Somos más felices Cuando al fin volvemos Cuando regresamos al hogar de amor Vuelve a tus raíces